¿Existe el animal más feo del mundo? Sí. En el año 2013 se realizó una votación para ver cuál es el animal más horrendo del mundo. Se eligió a este. Lo más extraño de todo esto es que la votación fue llevada a cabo por la Organización de Prevención de Animales Más Feos. Y de forma completamente deliberada, como si les importase un pomo cuánto le iba a afectar el pobre animal esta decisión, lo eligieron a él. Con la excusa de que necesitaban una cara para su organización. ¿Hubieses elegido el mismo animal?